La misma responsabilidad institucional que llevamos hacia adelante en este tiempo, sin duda que va a ser una campaña corta, muy intensa, extremadamente intensa, pero también va a ser con mucha seriedad y por sobre todas las cosas con mucho respeto. ¿Hacia qué lado se va a apuntar? Yo creo que la gestión es una de las fortalezas que tiene nuestro espacio, con una conducción muy clara desde la política con el ingeniero Rovira y desde el gobierno con nuestro gobernador, licenciado Hugo Pazalacua. Creo que en eso marca claramente cuál es el camino de las políticas públicas de nuestra provincia. Lógico que uno siempre tiene una impronta que quiere profundizar en el momento de que el pueblo pueda darnos la oportunidad de gobernar y tiene que ver justamente con el agro y la producción, que es donde vamos a apuntar gran parte de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación y también, lógicamente, trabajar en algunos programas que ya los estamos digiriendo, los estamos estudiando y que es de protección y cuidado a las víctimas de violencia de género. Es un programa muy similar al de los agentes sanitarios, al de los promotores de salud, con un programa de cuidado especial y particular en la prevención y también, lógicamente, en las áreas generales de lo que hace a la violencia de género. Así que, esas son dos líneas que las vamos trazando ya, con un trazo muy grueso todavía, pero sin dudas que van a tener una gran impronta en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablú del agro, ¿qué tiene pensado para el sector tarefero, que es el labor más débil de la cadena yerbatera? Bueno, nosotros hablamos de una cuestión integral que tiene que ver con el agregado de valor a los productos misioneros. Ya hemos iniciado, esto no es algo que lo vamos a profundizar más adelante. El sector tarefero, lógicamente, está trabajando hoy ya con un financiamiento 100% de la provincia de Misiones. Digamos, es el fondo Interzafra, ya pertenece en su desembolso de más de 70 millones de pesos a la provincia de Misiones. Nosotros, lo que proponemos es que justamente podamos generar una masa crítica de tareferos que quedan en el proceso Interzafra para que puedan cumplir diferentes funciones en los diferentes municipios. Entre ellos, lógicamente, Cordón Cuneta y Empedrado, darle la posibilidad de cooperativizarse, de que puedan tener una otra alternativa a la tarefa, una diversificación productiva en el área donde está cada uno de ellos. Este año ya lo pudimos hacer, el año pasado también y el año que viene, con la incorporación de la Universidad Popular, que va a ser quien va a dictar los oficios pertinentes en las necesidades que tengan cada uno de los municipios. Cada municipio tiene sus cuestiones diferentes. Nosotros, con la Universidad Popular, vamos a capacitarlos y vamos a generar un plan de inclusión para las diferentes actividades que estamos pensando. En un complejo del país bastante complicado y en un contexto económico complicado, marcaban hoy, el misionero tiene que elegir los intereses del misionero. ¿Es, en cierta forma, alejarse de lo que está ocurriendo a nivel nacional? ¿Cómo ve todo esto? Misiones es una provincia que, a lo largo de estos años, ha tenido mucha responsabilidad, pero muchísima responsabilidad en las políticas públicas, sin descuidar y siempre haciendo frente a las necesidades más urgentes. Fíjense ustedes que el presupuesto general de la provincia ronda en un 60% en lo que hace al área social, sabiendo que el área social va a dominar la escena política e institucional en los años venideros. Sin duda que repercute y mucho la cuestión nacional siempre en nuestra provincia, eso no debemos ser ajeno. Pero también el orden y la previsibilidad. Fíjate que somos una de las pocas provincias argentinas que no ha tomado deuda. Y el hecho de no tomar deuda también hoy te permite, en esta disparada del dólar, en esta macroeconomía que está descalabrada de un lado para el otro, pero en este tiempo justamente lo no haber tomado deuda te permite tener esos fondos para poder destinarlos hacia las áreas más urgentes. Creo que siempre digo que quiero una provincia que siga siendo sana, que siga siendo sana en la economía, que siga siendo sana en su pueblo, en su gente, en su cultura, que siga siendo sana en los valores personales y que siga siendo sana en los valores sociales. La cultura del deporte es muy importante que nosotros venimos profundizando como la unión de la familia en todo este tiempo. Bueno, no vamos a salir mucho más allá de lo que fue la fortaleza a lo largo de estos años de nuestros pasos políticos.